Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. No tiene nada que ver con el tan sonado rumor entre ARMY sobre que BTS formará parte de la banda sonora de la segunda temporada del K-drama de Netflix. Durante bastante tiempo el fandom pensó que BTS estaban preparando una canción para el programa por septiembre del 2020. Entre otras cosas se llegó a señalar que Jungkook y B interpretarían a Adueto con una segunda canción de la banda para el K-drama. Sin embargo, con el paso del tiempo se desmintió, por lo que ARMY y las fans de Love Alarm quedaron decepcionadas. Pero parece que estos han cambiado. Muchos usuarios pasaron por alta la participación de BTS en Love Alarm, pero la usuaria Agus-Sunflower compartió una foto de la escena en la que se puede apreciar el personaje de Kim So-hyun en su trabajo de 7-Eleven, cuando de la nada aparece uno de los chicos de BTS. Se ha resaltado que la secuencia es única, pero a la vez es un poco rápida para poder apreciar a simple vista el momento donde sale J-Hope. Sin embargo, la internauta se dio a la tarea de tomarle una foto y señalar la escena en la que se ve la aparición del idol. Al acercar la imagen se puede ver que se trata de uno de los cafés de BTS, el cual salió en una escena de Love Alarm en la segunda temporada, por lo que la usuaria compartió también la foto en la que aparecen las caras de los chicos promocionando el café. Y Jungkook es elogiado en Twitter por su talento con la batería. Jungkook, como el resto de los integrantes, participaron en un concierto para la recaudación de fondos Music With A Mission de Music Cares el viernes 12 de marzo, junto a artistas como Haim, Her, Kenny Aiko y John Legend. Pero fue el querido Kuki quien decidió mostrar un talento peculiar. Los fanáticos se volvieron locos por la sorpresa de Jungkook durante Dynamite, porque se subió una batería de la canción y ARMY básicamente prendió fuego a internet con su entusiasmo y estos tweets sobre Jungkook de BTS. Tocando la batería realmente muestra cuánto significan sus habilidades para los fanáticos. El concierto de Music Cares generalmente se lleva a cabo en persona como una escena benéfica, pero debido a la pandemia del corona en curso, el evento de caridad se llevó a cabo prácticamente este año, con una tarifa de asistencia de $25. Con un periodo tan razonable, los ARMY inundaron el concierto virtual para ver a BTS interpretar Dynamite y se llevaron una dulce sorpresa cuando Jungkook tocó la batería. La actuación no comenzó con Jungkook en la batería, pero el Golden Magnet se lució al tocarla. En cambio comenzó con el parado en una puerta cantando antes de salir del auditorio. Cada cuando uno de los miembros se unió, Jungkook fue a sentarse detrás de la batería y permaneció tocando la batería mientras cantaba, durante la mayor parte de la canción hasta que se levantó para cantar el coro final. Después de la actuación, ARMY inundó Twitter con tweets de baterista Jungkook, aclamándolo como un genio musical de múltiples talentos. Y claro que los fanáticos hablaron de su infinito atractivo. Un fan está llamando al momento que cambió la vida. El Jungkook de cabello azul tocando la batería en Music Cares mientras canta Dynamite está claramente pasando la historia como uno de los momentos más icónicos de BTS. Para ver si BTS gana el Grammy a la mejor interpretación del grupo duopop de Dynamite, deberá sintonizar CBS para ver la 63ª edición de los premios Grammy el domingo 14 de marzo del 2021 a las 5 p.m. P.t. ¿P.t? Haceme un p.t. Y a las 8 p.m. E.T. Y bueno, también aquí estaremos viendo la transmisión. Así que recuerda seguirnos en mi canal principal, Corea y Más. Y el rostro de Suga fue iluminado en la torre BBVA en la Ciudad de México. Con la finalidad de posicionar la marca a nivel mundial, la institución bancaria decidió el pasado fin de semana que la torre de BBVA en la Ciudad de México se ilumine en honor al cumpleaños de Suga, integrante de BTS, por lo que se convirtió en noticia internacional. Sin duda, los fanáticos mexicanos del grupo surcoreano BTS solicitaron a través de Twitter que se proyectara algún edificio de la Ciudad de México, algunas imágenes de la boy band más importante del momento BTS, en honor a Suga, uno de los integrantes. Atención ARMY, sabemos que quieren que la torre BBVA se ilumine por el cumpleaños de Suga. ¿Aceptan el reto de llenar Twitter con el hashtag Suga en BBVA hasta hacerlo tendencia? Se escribió en Twitter para que las felicitaciones se hicieran más extensas a nivel mundial. La dinámica era que si se lograba la petición, se proyectaría algún video o imagen alusiva a ARMY MX, siglas con las que se identifican a las superestrellas del K-pop. Bueno, eso más bien es al fandom, ¿no? En muy pocas horas se hizo tendencia Suga en México y BBVA, que informó a través de su misma red social, que esta noche se iluminará una de las torres con más altitud del país, la torre BBVA. Cabe mencionar que según los datos publicados de la red, la torre BBVA es el tercer rascacielos más alto de la Ciudad de México, con 235 metros. Tiene reconocimientos internacionales como el de certificación LED Platino con la categoría de Bolting Design and Construction BDMAC, que es uno de los estándares de construcción sostenibles más exigentes del mundo. Y ese es Jimin preparando una ensalada. Recientemente Jimin se hizo tendencia en Twitter al hacerse viral uno de los últimos lives junto a RM y Jin, en el que se los observa preparando una deliciosa ensalada, un video que causó gran alboroto entre todas las ARMY. Cabe mencionar que los chicos de BTS se han consolidado como uno de los grupos de K-pop más populares y exitosos de los últimos tiempos, donde su música ha logrado romper por completo todas las barreras del idioma. Aunque todos los integrantes del grupo han logrado conquistar con su talento y personalidad, no podemos negar que Jimin de BTS se ha convertido en uno de los favoritos para todas las ARMY. Debido a su éxito en la industria musical, los chicos de BTS constantemente se encuentran entre los temas de tendencia en las redes, pero tenemos que reconocer que el último live de Jimin, RM y Jin ha sido uno de los más entretenidos. En este video podemos observar a los integrantes de BTS sosteniendo una divertida plática mientras preparan una ensalada. Sin embargo, fue Jimin quien logró robarse la atención de ARMY. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que este divertido video de Jimin preparando y comiendo una ensalada comenzara a generar todo tipo de reacciones entre su fandom, hasta formar parte de las últimas tendencias en Twitter. Recordemos que hace unos días el integrante de BTS estuvo en los titulares tras confesar que le hubiera gustado ver las nominaciones de los Grammy 2021 junto a todas las ARMY. Y esos son los regalos que recibirá BTS por actuar en los Grammy. Recientemente se anunció que los 7 chicos cumplirán una meta al unirse a la line-up de los Grammy 2021, pero también se llevarán un set de regalos por hacerse presentes en el evento Detalle Internacional. Hay que recordar que diferentes estrellas de la industria musical se encargarán de amenizar la premiación en el escenario. Distintive Azen agradece de forma especial a los artistas invitados como BTS, por eso les otorga un presente. No queda duda que todos los chicos de BTS esperan con ansias la premiación de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación de los Estados Unidos para este 2021. Y no es para menos, pues ya que además de ver a grandes artistas reconocidos por su talento, también disfrutarán de espectáculos musicales sorprendentes, en donde BTS es uno de los más esperados de la famosa entrega. Recientemente se dio a conocer que el grupo Idol y todos los demás invitados de los Grammy 2021 obtendrán un obsequio único en su clase que corre a cargo de Larry Ferry y Distintive Assets. Resulta que a todos ellos se les entregará una bolsa que incluye artículos que reflejan la diversidad y el respeto mientras ofrecen una gran utilidad. Tal parece que estos kits para los artistas invitados a la premiación buscan reflejar la inclusión y el respeto a las personas más allá de la distinción de razas, etnias, género, orientación, etc. Cabe destacar que lo que los cantantes de BTS encontrarán en sus regalos abarca desde una bufanda y un abrigo hasta té de lujo. Un libro infantil, tenis, productos para el baño, entre muchos otros. Todo valuado en $5,000 dólares en especie. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este, activando la campanita para que YouTube te notifique. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales, comparte este video con tus amigos, comenta cuál es el país que ama más a BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo!